Música Buenos días amigos, desde Buenos Aires y desde nuestro canal Zadia Magic Art les traemos un nuevo centro de mesa, ¿de qué se trata mami? Bueno, antes de todo, hola amigos, en esta mañanita que amenaza ser muy calurosa Bueno, vamos a hacer otro centro de mesa, que son muchos los que ya tenemos y en este caso vamos a necesitar, esto es la base de una ponchera Ustedes, fíjense en casa lo que tienen, pero que lógico, si es para una quinceañera por lo tanto van a tener que procurar tener varios tipos de estos, ¿no? de fuentecitas, pero onda, onda en este caso, porque lleva un poquito de agua Tenemos una copa de borgoña, tenemos papel metalizado que yo he cortado, ligeramente redondeado doble faz, esto es de los huevitos de pascua, ¿verdad? No lo compramos exclusivamente Después tenemos ciruelas, que van a ir aquí ciruelas, elíjanlas bien y que sean pequeñitas No conseguí muy pequeñitas, por lo tanto no puedo decir lo que van a llevar porque recuerden que va a ir en esta copa Tenemos cinta roja, florcitas, eso casi siempre le digo del tono que ustedes, combinando con algunos otros detalles de la mesa o del vestido Yemas de diversos colores, velitas flotantes Y nuestra jarrita de agua Nuestra jarrita de agua Y una manzanita, que esta no es apta para el consumo luego porque esta no está, este, está pintada realmente con, ¿lo podés decir, Sabia? Con acrílico plateado Claro, claro Pero es muy bonita Muy bonita Una tijera, porque quiero mostrarles de qué forma que lo vamos a cortar a esto Y es lo mismo que esto Fíjense Yo le hice unos tajitos porque voy a abrazar la copa y la voy a atar con la cinta Entonces le hice esto Entonces ahora la vamos a hacer así Y esta otra siempre centrando, siempre centrando Acá Hacemos así Entonces la cortamos Unos pequeños cortes para darle amplitud cuando la pongamos en la copa Así, unos tajitos Le hice unos tajitos Unos tajitos Pequeños tajitos Así Y después Porque la vamos a poner Así Ahora después yo les muestro Ahora, ¿cómo ustedes la van a poner? Lo que ustedes quieran Lo pueden poner de este lado Así Vamos a ver el azul Lo ponemos del otro lado Vamos a ver el plateado Así que es lo mismo O sea Que ahora Lo que nosotros tenemos que hacer Es esto Es envolverla, ¿no, mami? Es envolverla Como quien envuelve No importa A ver, lo hacemos así Hacemos así El pie de la copa Estamos envolviendo El pie de la copa Es para que dé un brillo Un brillo ahí Ah Yo le marqué La punta ¿Ven? Le marqué con la tijera Para que centremos la copa Porque esto no es totalmente redondo Tampoco tiene que ser grande Porque queremos que se nos vea un poquito El pie de la copa Lo vamos a hacer así Así Y Así Cinta larga Vamos a ir Poniendo la cinta así Me molesta un poco esto Y la vamos apretando Varias vueltas así ¿Está bien, sabía? Sí Hacemos un moñito Rojo Aquí tienen varios tonos, ¿eh? Y los tonos, como siempre digo Son elección Y además Según Cómo vamos a vestir la mesa Cómo va a estar vestida La niña que cumple 15 años No apretar No Entonces ahora Hacemos esto Yo porque quiero que se vea un poquito Yo porque quiero que se vea un poquito La copa Y de la copa Por eso les digo Es indistinto Es indistinto Es indistinto Ustedes Pongan Esto lo hagan azul Bueno, ahora vamos a acercar Para que trabajemos acá Vamos a ver si podemos trabajar acá Así Después ya la vamos a asegurar Como para que no se muevan Vieron que a veces Necesito ponerle algo Para que no se corra Como esto Parece quedarse firme No lo voy a hacer Así Ahora vamos a trabajar sobre la copa Entonces vamos a poner delicadamente las gemas De distintos colores Esta me hace para una base Y ahora Vamos a poner Las ciruelas Se ven las Se ven las Se ven las Gemas Ahí, Zaya Pongamosle Otras gemas Y ahora lo que tenemos que buscar Fíjense ustedes Es solamente Cómo Vamos A poner Esto Entonces le hacemos acá Un piquito Si les resulta difícil Pueden ponerlo así Un pequeño Palito O algo así O una cintita ¿No? Porque cuando pongamos tres Cuando ponemos tres Ahí Vamos a poner esto Entonces Nos vamos a ayudar Con esto Para que quede enganchadita Ahí está Por ahora Lo tenemos así ¿Por qué? Vamos a poner Otra ciruelita Y si podemos Recuerden que esto es una copa de borgoña Y se va haciendo tulipa arriba Ahí está Ahí está Entonces ahora Vamos a ir Trabajándola Esta queda un poquito Ahí Lo damos vuelta un poquito Para allá Así nos va a dar lugar Así que ahora Ponemos gemas Que queden Acá Se van para abajo Así se notan Vamos a poner más azules Así Vamos a poner Verde Necesito que se quede Alguna paradita Bien erguida Por acá A ver Se nota Así Acá Acá Ahora De pronto Vamos a tratar De abrirlo Sí Me hicieron Ahí Ya Cuidado Ahora Vamos a dejar tranquilo Esto Y vamos Este Acá Le vamos a poner Una florcita Y otra florcita Cerca Una florcita Y Después trabajamos acá Y acá vamos a Centrarnos en esto En La manzana La manzanita Fíjense La manzana Acá Bajemos esto Y ahora Vamos a poner Ahora Aquí está el molde Así Centremos acá Y ahí quedó firme Entonces ahora Lo ponemos Aquí Así Así es Que ustedes cuiden Siempre el detalle Del molde Se ve Sabía Sí Las florcitas Florcitas Vamos a poner Esta Acá Al lado del moño Las florcitas Y aquí está Así que ahora Vamos a echar Agua Acá Tienen que bailar Tienen que quedar Flotando Las flores ¿Ven? Traten siempre Con alguna piedra Si alguna flor No se queda firme La ajustan Con alguna piedrita No Y esto Me levantan así Y esto Ahora Fíjense lo que voy a hacer Voy A aplastar Y luego A echar Ustedes recuerdan Siempre Con la jarrita Una vez que está Listo Todo En el centro De mesa Entonces Ustedes Van Con el agua Con la jarra Y van llenando Estos recipientes Ahí se ve Ahí se ve El efecto Del agua Como va agrandando Tanto las ciruelas Como las flores Claro Ahora vamos a levantar Se ve Lo plateado Se ve Lo plateado Exacto Ahí está Ahí está La jemar Se puede tomar De ahí arriba Si Ahí van a ver Como Bueno Ahora Ahora lo vamos a dejar Así Y se las voy a mostrar Como vamos a colocar Las velas Les quiero comentar Que para que las flores Queden abajo Que no floten Les pusimos Una gema Dentro Fíjense Y ya Colocamos Las velas De todas formas No No se aflijan Por el papel Porque el papel No va a obstruir Las velas Porque hay una llamita Después acá ¿Verdad? Bueno Aquí Las velas Van Viajando Hasta que en algún momento Van a quedar Quietas Así Y ahora Se las vamos a mostrar Encendida Es un poquito Complicado El tema Del papel Pero ustedes Después Ya vieron Como los coloqué Primero las ciruelas Estoy hablando De la copa Y después Hacen como una cosa Como un cucurucho Con ese papel Que ustedes Lo van a elegir Del color que quieran Y Lo Sumergen Adentro de la copa Antes de poner el agua Por supuesto Lo hacen Como un embudito Que quede Bien presionado Dentro de las ciruelas Fíjense Cómo se agrandaron Las ciruelas Las ciruelas Que ya recuerden Cuando son frutas Que estén Bien Bien Firmes Bueno Aquí ya tenemos La copa Terminada Miren Cuantas cosas Hermosas Ahí Flotando En esa agua Muy lindo Y las velitas Flotando Y aquí El detalle De las piedras Dentro De las flores Es una copa Para hacer Este Con bastante Tranquilidad Y dándole Todos los detalles La manzana Quedó Impecable La pueden pintar De ese color Por supuesto Después hay que tirarla ¿No? Porque Ahora si ustedes Tienen otro tono No salían Para pintarlo Con Claro Lo pueden pintar De cualquier color Yo lo pinté Con acrílico Pero Son muy lindos Estos colores Tanto plateados Como dorados Quedan muy Lindos La verdad Y como quedan Las ciruelas Muy hermosas Acompañadas De las flores Con las gemas Dentro De esta flor Plateada Sí, llevan muchas gemas Muchas gemas Además tienen que contar Con que algunas van a placer Tienen que quedar Este para Digamos Ahí con las flores Asegurando En el fondo Las flores Sí Nosotros acá Lo estamos haciendo Este centro de mesa A la mañana Pero acá Pueden ver La luminosidad De las velas ¿Sí? Sí, porque ahora Tenemos luz natural Luz natural De la mañana Bueno, espero que lo hagan Que nos envíen Sus comentarios Y recuerden De visitar Todos nuestros Centros de mesa ¿No, mami? Que están en el canal Sí, sí, porque En este último tiempo Estamos haciendo Muchos, muchos Centros de mesa La verdad que quedó Precioso Precioso Te felicito, mami Bueno, gracias Una súper, súper idea Me encanta Cómo quedan Las velas Flotando Y esa manzana Plateada Una maravilla Y acá se ve Perfecto La flor Hecha de papel Plateado Y azul Queda genial Claro Claro Que ustedes pueden elegir Pueden Plateado Torado Esa es la elección De ustedes Los que obtengan Bueno, compren Lo que venga Más a tono Con Con Cómo vamos a vestir La mesa Y El vestido También ¿No? Aquí ya tenemos Un rojo Que son las siluelas Tirando a bordón Y plateado Nos despedimos Y los esperamos En nuestro próximo Tutorial Hasta luego, amigos Hasta luego Y que tengan Una hermosa fiesta Un rojo 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 Gracias por ver el video